Alguien con un error como hoy es para que no vuelva a pitar en todo el campeonato, perdón. Pero si así es como tienen que aprender, así tienen que aprender. A mí se me sancionan los jugadores, porque están molestos. O sea, eso es un desastre. Es un desastre. Así de molesto se manifestó el presidente de la Liga Deportiva de la Juelense, Fernando Campo, debido a la actuación del árbitro Henry Bejarano. El jerarca Manudo también señaló que en este torneo son recurrentes los errores en contra del equipo rojinegro. Se equivocan y le reclaman y entonces además los expulsan. Por favor, por favor, cuando uno se equivoca, uno tiene que aceptar que se equivocó. Los Manudos también preparan un documento que presentarán ante la Comisión de Arbitraje, ya que las reuniones con la Comisión de Poco han servido. Definitivamente conversando como lo hemos querido hacer, como gente civilizada, con la Comisión de Arbitraje, no funciona. Nos dimos cuenta que no funciona, entonces vamos a tener que tomar otras medidas y en eso están trabajando un grupo, repito, de compañeros de junta directiva, junto con otros colaboradores, porque esto hay que pararlo. Sobre traer árbitros foráneos, los mismos dirigentes salivistas aseguran que confían en una nueva camada de árbitros nacionales. ¡Gracias!